Desde septiembre se siente que viene diciembre olímpica Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Yo escuchando olímpica porque me pone de todo y bien bueno Mi recuerdo son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón vení Vení ¿Qué estás haciendo? Yo escuchando olímpica porque me pone de todo y bien bueno Ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció Desde septiembre se siente que viene diciembre ¡Oh, mi tupica! ¡Aquí! 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 Y que también mi retrato Y tripas de sapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las doyos le siga mercando Y yo muy confiado le estas visitando Y tripas de sapos ellas te están dando ¡Aquí! Y novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las doyos le siga mercando ¡Aquí! 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 ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Oh, pica! Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Una de mis alegrías, de mis felicidades, venga a cantar las bondades de la cuna del Mesías Canto a la natividad, aquel que es su rey de amor, celebremos en su honor la pascua de Navidad Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá 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 Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, que esta noche vendrá Vamos a cantar, que esta noche vendrá Se cumplió la profecía San Gabriel despertó al canto y la estrella, mientras tanto hacia oriente descendía Se cumplió la profecía, que esta noche vendrá 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 Y que esta noche vendrá Que esta noche vendrá Y que esta noche vendrá O Academic ¡Viva el Cérico! Colombiana, para el mundo entero ¡Viva! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerme al final ¿Qué estás haciendo, ve? Yo excursando olímpica Porque me pones el todo ¡Y leen buenos! Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la cuarta una gubiamma Es el día de su trato ¡Ay, cumple la novia mía! Amaneciendo Amaneciendo Me perdonan los vecinos Y por vuestra algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacoño Que maten cuatro gallinas ¡Ay, cumple la novia mía! Amaneciendo ¡Nunca! Amaneciendo ¡Ay, cumple la novia mía! ¡Ay, cumple la novia mía! Amaneciendo, mi negra ¡ay, cumplea dé journals! ¡Ay, cumple la novia mía! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serinata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia más ¿Qué estás haciendo, ve? Yo escuchando olímpica Porque me pones de todo Y leen bueno Hoy es día de sus actos Ahí cumple la novia mía Apareciendo Apareciendo Me perdona los vecinos Si formo esta algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Aquí suena ¡Buenas! 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 Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer ¿Qué estás haciendo, B? Yo excursión de olímpica Porque me ponen de todo ¡Y leen bueno! Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Música ¡Buenas! Tan azúbal y sol 事情 Juega con los hinpanos ¡ Sean! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Yo escuchando olímpica porque me pone de todo y bien bueno Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya con los impanos Un saludo para la típica ¡Hey! ¡Aquí! ¡Vuelta! ¡Polímpica! ¡En serio! ¡Aquí! 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 ¡ Aquellos diciembre, aquellos diciembre, que nunca volverán. ¿Qué estás haciendo, güey? Yo escuchando Olímpica porque me pone de todo y bien bueno. Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre, que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre, que nunca volverán. Con esta gaita yo quiero solamente recordar, esos tiempos que pasaron y que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre, que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre, que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Aquí suena Olímpica Estéreo. ¡Vamos! 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 Yo qué hago aquí penando y tan lleno de dolor Y llorando por mi catacita que se fue y se fue Vaya ella si no quiso disfrutar de mi querer Y aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando las fiestas Y aquí solito Y aquí todo el mundo caramba Tomando traguito Gozando las fiestas Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito La pena bailando con todos ustedes Y que vivan las fiestas carajo Que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Si me dejo Pues se frego Si se frego Coco cariño estará conmigo en el carnaval Pasando vuelo Y en Catán cuco comiendo cuy Y eche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco zarandeque Y eche pa' allá Y eche pa' acá Que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco zarandeque Y eche pa' allá Y eche pa' acá Que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco zarandeque Y eche pa' allá Y eche pa' acá Que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco zarandeque Y eche pa' allá Y aquí todo el mundo, tomando traguito, gozando las fiestas Y yo aquí solito, y aquí todo el mundo caramba Tomando traguito, gozando las fiestas Y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena Bailando con todos ustedes, y que vivan las fiestas carajo Que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y si te dejo, pues entrego, y si se entrego Y cuando cariño estará conmigo en el sol Pasando vuelto, que ya no echas lo comiendo Y eche pa' allá, y eche pa' acá, como trompo zarandengue Y eche pa' allá, y eche pa' acá, que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá, y eche pa' acá, como trompo zarandengue Y eche pa' allá, y eche pa' acá, que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá, y eche pa' acá, como trompo zarandengue Y eche pa' allá, y eche pa' acá, que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá, y eche pa' acá, como trompo zarandengue Y eche pa' allá, y eche pa' acá, que la que se fue ya no vuelve ¡Aquí! 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 ¡Así! ¡Aquí! ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué estás haciendo, bebe? ¡Ve! ¡Yo estoy usando olímpicas! ¡Porque me ponen de todo! ¡Y lees bueno! ¡Ve! 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 Pero ya el caminero se pornó el rongo Pero ya el caminero se pornó el rongo Quinto llama ronco Se pornó el rongo Quinto llama ronco Se pornó el rongo Ya que la fuerza muy pronto va a empezar, ya las parejas se deben de formar Listo la pizarra, pronto se llenará Listo la pizarra, pronto sonará Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Así Goza, goza compadre Pero ya esta minera se forma el rumbo Pero ya esta minera se forma el rumbo Ya que la fiesta muy pronto va a empezar, ya las parejas se deben de formar Listo la pizarra, pronto se llenará 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 La Biblio Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos Listo la pizarra, pronto se llenará La Biblio Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo Listo la pizarra, pronto se llenará Yo le pido al cielo que estas navidades traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de navidad para todos mis amigos Se siente que viene en mi siempre Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Comiendo ayatitas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año nuevo Un feliz año pa' mí Un feliz año pa' mí Navidades y año nuevo Navidades y año nuevo La Biblio Caracas pide al Dios del cielo Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí ¡Aquí! ¡Felicuela! 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 Año viejo perro, año viejo malicioso, ya que no me diste nada, deja que me crezca el mozo. Solo me diste una esposa, regañona y muy celosa, un suegro que no trabaja y la suegra canta letosa. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque muere solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón. Año viejo malicioso, año viejo descarado, me hiciste meter las patas por ti y yo estoy amarrado. Ya se te llegó la hora, ya se acerca tu velorio, y no voy a guardar luto por ti viejo zanahorio. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque muere solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque muere solterón. Desde septiembre, se siente que viene diciembre. Año viejo picarón, me hiciste meter las patas por ti y yo estoy amarrado. Ya se te llegó la hora, ya se acerca tu velorio, y no voy a guardar luto por ti viejo zanahorio. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque muere solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque muere solterón. De que viene diciembre, olímpica exterior. Contaba a mi abuelo que en un diciembre, antes que naciera Gio, se dio ayer en una tierra alegada, la historia del niño Dios. ¿Qué estás haciendo, eh? Yo escuchando olímpica porque me pone de todo y bien bueno. En el pueblo de Belén no se encontraba, un sitio para dormir, cama ni almohada, silueta de dos viaqueros, bajaban de la montaña, eran Saldoza y María, con el niño en sus entrañas, así. José iba buscando en la carretera, comida y habitación, María ya muy cansada, pensaba que sea lo que quiera Dios. Cuando el viento de la noche ya golpeaba, en el humilde pesebre allá pasada, y una estrellita en oriente, anunciaba con su luz, vengan a cantar pastores, ya nació el niño Jesús. Dios, contaba a mi abuelo que en un diciembre, antes que naciera Gio, sucedió allá en una tierra alegana, la historia del niño Dios. Yo quiero escuchar, abuelo, la historia del niño Dios. Me contaba a mi abuelito, que antes que naciera Gio, María ya muy cansada, pensaba que sea lo que quiera Dios. Oh, 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 oh. Yo quiero escuchar, abuelo, la historia del niño Dios. Pero qué lindo, recuerda, me trae esta bella canción, la dedico a los pequeños que la están viviendo hoy. Sentimiento Y sabor Así Música Oh, 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 yo quiero escuchar a vos La historia del niño de Dios Ha, 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 ha Vengan a cantar pastores que el niño ha nacido ya Yo quiero escuchar, abuelo, la historia del niño Dios La historia que les conté es pa' los niños del mundo Con sentimiento profundo a ustedes me le inspire ¡Aquí suena! ¡Polímpica Exterior! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¿Qué estás haciendo, Ben? ¡Yo estoy cruzando olímpica! ¡Porque me pones de todo! ¡Y leen bueno! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los mechones ¿Qué estás haciendo, eh? Yo escuchando Olímpica porque me pone de todo y bien bueno Fidel, Fidel te aprendieron los mechones Fidel, Fidel te aprendieron los mechones y la cumbia va a empezar y la cumbia va a empezar a mover los talones de indanga palante y patara a mover los talones de indanga palante y patara de rabo de gallo a la vista y la bacana tercía de rabo de gallo a la vista y la bacana tercía cuatro botellas de ron un pollo de yuca con queso un ensarte de bultifarra que es la noche pa' gozar ay, mi negro que es la noche pa' gozar no dejen apagar los mechones los mechones, los mechones ay, no dejen apagar los mechones los mechones, los mechones cumbia colombiana con la sonora dinamita fidel, fidel ya prendieron los mechones fidel, fidel ya prendieron los mechones y la cumbia va a empezar y la cumbia va a empezar a mover los talones de indanga palante y patara a mover los talones de indanga palante y patara de rabo de gallo a la vista y la bacana tercía de rabo de gallo a la vista y la bacana tercía cuatro botellas de ron pollo de yuca con queso ¿qué estás haciendo, eh? yo escuchando olímpica porque me pone de todo y bien bueno no dejen apagar los mechones los mechones los mechones ay, no dejen apagar los mechones los mechones los mechones ¡Gosa mirada! ¡Rena! ¡Aquí suena! ¡Olímpica Estéreo! Esta es la nueva generación ¿Qué estás haciendo, eh? Yo escuchando Olímpica porque me pone de todo y bien bueno Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han llegado ya Y los que venían han llegado ya Cantemos, cantemos, vamos a cantar En esta gran fiesta de la Navidad Y todos pidamos con sinceridad Por un año nuevo de prosperidad Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que 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 venían han llegado ya Tocando con sal y con baña ¡Viva el asalto de Navidad! Esta noche nos vamos a parrandear ¡Viva el asalto de Navidad! Esta noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me decthose hará Porque mami dijo que me los llevara ¡Viva el asalto de Navidad! Esta noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me den coquitos Porque en casa somos Ciento veinticento Vive el asalto de Navidad Que esta noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad Que esta noche nos vamos a parrandear Se va la creación Siempre lo regreso Pasa esa copaña y no ¡Aquí! ¡Fuelta! ¡Olimpí Castillo! ¡Eso pongo es ahí! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve! Yo escuchando Olímpica Porque me pone de todo ¡Y leen bueno! Mostrame tu apachurra Que lo quiero conocer Mostrame tu apachurra Que lo quiero conocer Para cuando yo me case Por ahí darle a mi mujer Dele por ahí 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 Entra por un agujero La cúcaracha pa'l nido Entra por un agujero Así entraría mi palito En su apachurra O con suelo Dele por ahí 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 Apachurra Este es que allá Lo enteré dando Amalo de Salvador Si que le encanta El apachurra O mi Ese es muy bueno compadre Entrale pues Se te paró en Remedios Y Zaragoza Que no es lo mismo La tinta En las calles de Remedios Se me comenzó a parar En las calles de Remedios Se me comenzó a parar Al ver ese apachurra Mis caballos No ando más Dele por ahí Dele por ahí Esa que va por ahí, bailando tan zapateao Esa que va por ahí, bailando tan zapateao Le hace falta una paliza en todo ese apachurrao del esporal Hola y el mejor Hola y el mejor Ese requinto Mario Esta noche me llevo una apachurraito del uno A tocarle bien bueno Claro compadre, vamos, vamos Esta mujer está bailando como raro Y te estorba se ha pasurrado Y te estorba que me lo vea a mi Así, que rico Bailé distinto muchacha, mueva rápido esas piernas Bailé distinto muchacha, mueva rápido esas piernas Pa' verle su apachurrao el base me una culebra del esporal Hola y el mejor Del esporal Hola y el mejor La profe que le enseñó a bailar también le falta La profe que le enseñó a bailar también le falta Mover más su apachurrao la cadera y no la espalda Del esporal Hola y el mejor Del esporal Hola y el mejor Sabrosura Sabrosura ¿Qué estás haciendo B? Yo estoy jugando olímpica Porque me pone de todo Y leen bueno Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón me siento alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor porque se terminó Revuelto tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime que pasó Dime que pasó, dime, ¿qué te hice yo? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón me siento alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor porque se terminó Recuerdo tantas dichas compartidas Dime que pasó, mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué te hice yo? ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy cruzando olímpica Porque me pones de todo Y leen bueno Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime, ¿qué te hice yo? Muy dentro todo se derrumbó Dime, ¿qué te hice yo? Ay, dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué te hice yo? Tiqui, 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 mi corazón ¡Fuera olímpica exterior! ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy cruzando olímpica Porque me pones de todo Y leen bueno Esos dos ojitos lindos Sechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos Sechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos Sechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos Sechiceros Esos dos oquitos lindos y chiceros Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chiceros Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chiceros Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chiceros Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos y chiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Vita rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos y chiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Vita rosa que florecida Olimpíca Olimpíca Esos dos oquitos lindos y chiceros Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chiceros Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Aquí No porque será tan de malas Ya no consigo nada ¿Será que estoy de nada? ¿Cuál de malas mija? Oigan a esta Usted lo que es es muy de buenas Venga yo la monto en el trompirro ¿Qué estás haciendo? Yo escuchando olímpica Porque me pone de todo Y bien bueno Ojo atrás Ayer me compré un carrito Lo llaman el trompirrojo Para montar saladitos Subase que no me enojo Ojo atrás Y si es usted muy de malas Subase mi saladito Subase mi al trompirrojo Y yo le hago despacito Ojo atrás Me habéis variado Me quemó un montón de salado Hombre Como un pampo Y montalo en el trompirrojo ¿Era que vamos a llenar Este gasolina Para que nos vamos En el trompirrojo Oiga Claro Con bastante saladito Subase Ojo atrás El trompirrojo es muy bueno Muy bueno para montar A las chicas les encanta Y no se quieren bajar Ojo atrás Cuando se vaya a montar Tiene que tener cuidado Que el trompirrojo Si esté debidamente parado Ojo atrás Aquí Ojo atrás Ojo atrás Ayer subió un saladito Y le empezó a choferiar Y en vez de darle pa' adelante Le dio fue de para atrás Ojo atrás Yo me puse tembloroso Y ahí mismo empecé a gritar Mi trompirrojo Mi trompirrojo Mi trompirrojo Ay, ay, ay Se me va a chocar Ojo atrás Cuidado 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 Dele despacito Despacito Ojo atrás Que hombre Como siempre Nos chocamos Mi trompirrojito Y suena Olímpica Estéreo Cumbia 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 Cuidado Otros que van de rodillas Y al subir llegan sangrando Hay quien dice que la fe La demuestran ayunando Otros que van a la misa Y suben la loma en carro A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adoran las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos En las minas de carbón Que sostienen a la loma Por debajo un socavón Que ya casi se desploma A la loma de la cruz Van todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adoran las cruces A la loma de la cruz El 3 de mayo Ahora sí Aquí Marcando el paso Cuidado Ya van aprendiendo No se me queden pegados Chas Me decía que no podía Así Cumbia 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 colombiana El de septiembre Se siente Que viene Diciembre Olímpica exterior Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Son para gozarlas Estas navidades Ay, son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Ya yo me despido compay De esta navidad Ya yo me despido compay De esta navidad El año que viene Caramba Volveré a cantar y a gozar El año que viene Caramba Volveré a cantar y a gozar Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Son para gozarlas Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Son para gozarlas Estas navidades Desde septiembre Se siente Que viene Diciembre Olímpica Estéreo ¿Qué estás haciendo, B? Yo estoy usando olímpica Porque me pone de todo Y leen bueno Ven a amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar De emociones Ven amor Conmigo Ven a amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar De emociones Suavemente llega Bambolé 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 Habla despacito Bambolé 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 Métete a mi ritmo Bambolé 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 Ven amor No olvidas tu dolor No seas la de siempre Y cabalguemos hasta el sol Te daré Esta noche Una canción Y tú me entregarás Por corazón Bambolé Suavemente llega Bambolé 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 Habla despacito Bambolé 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 Sentirás Un mar De emociones Bambolé Ven amor Conmigo Ven amar Debe ser Ahora No te puedo Ya esperar Bambolé 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 Habla despacito, bambolé, bambo, bambolé Vete a mi ritmo, bambolé, bambo, bambolé Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambo, bambolé Habla despacito, bambolé, bambo, bambolé Vete a mi ritmo, bambolé, bambo, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambo, bambolé Aquí suena Olímpica Estéreo ¿Qué estás haciendo, B? Yo discurso en la Olímpica Porque me pones de todo Y leen bueno ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Y ni tacanua, rancha que tú me mandaste trae! Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver ¡Aquí es Fuerza! ¡Aquí es Fuerza! Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canojita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Música Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la brona Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy usando el límpico Porque me ponen de todo Y leen bueno Al son de la luna Adiós canoa Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rayando la brona Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Canoita, adiós Me voy pa' meter Canoita, adiós Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Ay, adiós canoa Me voy pa' meter Música 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 Aquí Ya se le cayó el colombión Donde ya se colombiaba Pues se le acabaron los costos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorobel La que quiera ser mi amiga Es cosa debe tener Buen caballo, buena silla Buena pierna pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorobel Yo me fui pa' barranquilla Yo me fui pa' barranquilla A ver una barranquillera No me estoy enamorado Llevarmela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorobel Música Es que ande enamorado Sin dinero pa' barranquilla Y el cordón del chorobel Caminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, bueno, un momento ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados Allá el maestro Calilla con el bajo Es de clarinete Los hermanos Benítez también están borrachos Bueno, yo creo que ya no nos podemos meter un trago Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? Sí Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Aquí! ¡Pica Estéreo! Ahora paso que llegó el príncipe ¡Ay! ¿Cuál príncipe? ¿Sabe que soy la princesa? ¡Cuidado chalequín! Y gózalo con los gemelos ¡Ay! ¡Pielo como parrandero! Yo soy princesa, mi mollo Me llaman Lady Vanessa Me gustan los hombres guapos Y que tengan buena presa Me gustan los hombres guapos Y que tengan buena presa Yo soy princesa, mi mollo Yo soy princesa, mi mollo Busco hombres por montones Me divierto consiguiendo Me divierto consiguiendo ¡Ay! 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 ¿Qué estás haciendo, B? Yo estoy cruzando olímpica Porque me pone de todo Y leen bueno Yo soy princesa a mi modo Y muchos se han confundido Se las dan de muy varones Luego no dicen mi pío Se las dan de muy varones Luego no dicen mi pío Yo soy princesa a mi modo Mi chupete no lo cambio Yo lo presto a gota a gota Pa que a diario me estén dando Yo lo presto a gota a gota Pa que a diario me estén dando Yo salgo con mi calor Con Mauricio y con todo el mundo Si alguien se va pa' trasear Pues tenemos que voltear Soy aquel afeminado Que no gusta de mujeres Hasta el vecino del frente Se come este calentado Se come este calentado Se come este calentado Que vive muy amañado Honorio Viejo tan a odio Que viva la locura Aquí Aunque me llame princesa Suena Olímpica exterior Para el doctor Para el enfermero Para todo lo que quieras estudiar Ahora salud, voluntad y dinero Lo importante es que te quieras superar Para pintor, para bombero Para que seas un orgullo familiar Para eso yo vendo los terneros Para algo en la vida hay que estudiar Para políticos, no 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 Para políticos no Para todo lo que quieras estudiar Menos para eso no lo pago yo Para políticos no Para políticos no Para políticos no No, no, no y no y no No, no, no y no Para médicos, para quitentos Para que seas útil a la sociedad Para ver si asegura tu futuro Para eso es que te debes de forzar Para tarcistas, para futbolistas Para que juegues como el pibe de bacán Para todo lo que emprendas en la vida Para que te ayude no lo debes de olvidar Para políticos no Para políticos no Para políticos no ¿Qué estás haciendo, B? Yo estoy cruzando olímpica Porque me pones de todo Y leen bueno Para políticos no Para políticos no Para todo lo que quieras estudiar Menos para eso te lo pago yo Para políticos no Para políticos no Para políticos no Para políticos no No, no, no y no y no No, no y no y no, no y no Parapolítico no Parapolítico no Parapolítico no Parapolítico no Parapolítico no Parapolítico no Aquí No, 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 no Escuela Política exterior Sabina Parapolítico no Parapolítico no Si se entoda La costa Se la daré a Maruján Se la llevé a la popa Se la daré a Maruján Se la llevé a la popa El pregó costeño Que no se pierde El pregó costeño No morirá El pregó costeño Que no se pierde El pregó costeño No morirá Y vuelve la cumbia ¡Olimpica! ¡Olimpica! Me voy corriendo, nena, para llegar primero El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá Avisan de boca chica que en el cantil de Medina Avisan de boca chica que en el cantil de Medina Se va a morir Sabina, tirando dinamita Se va a morir Sabina, tirando dinamita El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá Sabor A mí ¿Qué estás haciendo, ve? Yo excursando a Olimpica Porque me pones de todo Y leen bueno Antilla Rovers Varita de chupa chupa que crece en toda la costa Varita de chupa chupa que crece en toda la costa Se la daré a Maruja, que la llevé a la popa Se la daré a Maruja, que la llevé a la popa El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá El pregó costeño que no se pierde, el pregó costeño no morirá La brisa tropical Aquí suena Olimpica Estéreo Música 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 Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costalera Música Música ¿Qué estás haciendo, bebé? Yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música Música Aquí suena Música 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 Yo soy el mono antioqueño de Carriel y de Peñilla Ando en busca de una negra que sea de Barranquilla Para hacer la noche buena a lo paisa y sin dolor Música Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Ay con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el mecedor Música Yo necesito una negra que sea buena mujer Una negra parrandera que me sepa comprender Que baile por mi merengue al derecho y al revés Y que mueva la cadera como se debe mover Y que mueva la cadera como se debe mover Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor ¿Qué estás haciendo, eh? Yo escuché la clínica Porque me pone de todo Ay bien, bueno Música La víspera de año nuevo Yo la voy a festejar Haciendo la noche buena Con la negra soledad Que negra tan parrandera Esa si sabe bailar Y revuelve la natilla Hasta que la hace cuajar Y revuelve la natilla Hasta que la hace cuajar Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor Y vuelva Política exterior Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro Yo te juro con parito Y ni con veinte Me emborracho Sabroso sería morir Pa' joré una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar Onde quiera Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Y una media me llevé Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novede en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Huemona! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana Y me voy a che ¡Huemona los diablos! Otra vez diciendo Las cosas al revés Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entreguen con mi pito Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy escuchando la olímpica Porque me ponen de todo Y leen bueno Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novede en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Un saludo a la tierra linda de Pambelé ¡Palenque! ¡Aquí suena! ¡Viva Estéreo! ¡Viva Estéreo! De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! ¡Caminaduro! ¡Cenaida! ¡La chancletera! ¡Cenaida! ¡Futo maduro! ¡Cenaida! ¡La callejera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Negrita del manglar! ¡Hormiga de ciudad! ¡Tu fruta me sabe a cumbia! ¡Cumbia cumbia de mi playa! ¡Tu fruta me sabe a cumbia! ¡Cumbia cumbia de mi playa! ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Ay! ¡Baila mi cumbia Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Ay! ¡Oh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Opa! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oye! 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 Música De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¿Qué estás haciendo, ve? Yo excursionando olímpica porque me pone de todo y le es bueno Música La chanquetera Música Fruto maduro Música La callejera Hey, negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Ay, cenaida Baila mi cumbia, cenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia, cenaida, baila mi cumbia Rosendo Romero Esta es tu cumbia Esta es tu cumbia 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 Hey, hey, hey Opa Hey Mangua y papaya, cenaida, mangua y papaya Y limón Mangua y papaya, cenaida, mangua y papaya Y zapote Mangua y papaya, cenaida, mangua y papaya Y gelón Mangua y papaya, cenaida, mangua y papaya ¡Aquí! En un baile que yo estaba, tocaban los corraleros Las pavitas a montones, le gritaban desde lejos ¡Suéltala! ¡Ajá! ¡Páquese de fiesta! ¡Así es que! ¡Suéltala! ¡Por ahí nada más! ¡Ella baila sola! ¡Rico, sí! ¡Suéltala! ¡Ajá! ¡Páquese de fiesta! ¡Mírala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ella baila sola! Estando yo en una fiesta, tranquilo me divertía Las chicas a cada instante, de esta manera decían ¡Suéltala! ¡Upa! ¡Páquese de fiesta! ¡Sabor a la caña! ¡Suéltala! ¡Ajá! ¡Ella baila sola! ¡Mira, oye! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Páquese de fiesta! ¡No me digas! ¡Suéltala! ¡Rico! ¡Ella baila sola! En Caracas, Maracaibo, maldísima es toda Valencia La gente cuando ve a Quique Le quitan con insistencia ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Páquese de fiesta! ¡Mira, mira, mira! ¡Suéltala! ¡Suéltala, niño! ¡Que ella baila sola! ¡Páquese de fiesta! ¡Suéltala! ¡Déjala tranquila! ¡Páquese de fiesta! ¡Ajá! ¡Suéltala! ¡Opa! ¡Que ella baila sola! ¡Ahí! ¡Mira cómo lo goza Esther Citali! ¡Anda! ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy usando olímpica Porque me pone de todo ¡Y leen bueno! ¡Y me gangué! ¡Oye, mira, mira! ¡Váltala, que se defienda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Váltala, que se defienda! ¡Ve, que viene diciembre! ¡Olímpica exterior! Se escucha al Ibarito cantando a todos nos va a alegrar Como esas menos recuerdan Y el más remoto ritmo Se escucha al Ibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año La orquesta es Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Aire de felicidad ¡Vica! Lola y le, lola, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad ¿Qué estás haciendo, B? Yo escuchando Olímpica Porque me pone de todo ¡Y le es bueno! Un 25 nación Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón ¡Esa es tuve la vida! 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 El diario de un crudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Recuo la vida tranquila Acabando con el tequila Me quito vino, recito vino Voy a beberme el mar y el río Enharanado, enharanado para la cruda el vino helado Enharanado, enharanado para la cruda el vino helado Debería mucha gente si el mar se volviera pulque Que me agarra agua ardiente y así no hay quien lo disfrute Debería mucha gente si el mar se volviera pulque ¿Qué estás haciendo, ve? Yo escucho en dolífico porque me pone de todo Y le es bueno Mi mujer es bien picuda Y tan picoso que soy yo Como no aguanto mi cruda Bien crudito me corrió Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me bebo todo el mar Recuo la vida tranquila Acabando con el tequila Recito vino, recito mío Voy a secar el mar y el río Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda hielo con whisky Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda hielo con whisky Desde septiembre Se siente que viene diciembre Caleña, caleña, caleña linda Caleña de labios rojos Caleña del sol negro Del valle de la sol verana Caleña, caleña, caleña linda Caleña de labios rojos Caleña de rizos negros Del valle de la sol verana De las flores que eres la que siempre Dios reclama Porque caleñita Hasta Dios te ama De las flores que eres la que siempre Dios reclama Porque calla y caleña Hasta Dios te ama Caleña, caleña linda Caleña, caleña linda Caleña de labios rojos Caleña de rizos negros Del valle de la sol verana Caleña, caleña linda Caleña de labios rojos Caleña de rizos negros Del valle de la sol verana Todo el rico Caleña, caleña linda Caleña, caleña linda Caleña, caleña linda Caleña, caleña linda ¿Qué estás haciendo, ve? Yo estoy jugando olímpica Porque me pones de todo ¡Vilen bueno! Caleña de rizos negros Caleña de rizos negros Caleña, caleña linda ¡Vilen bueno! ¡Vilen bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buenas! ¡Colímpica Estéreo! Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Ay, nada más Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Ay, nada más Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Ay, nada más Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades Ay, nada más Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba de las Navidades ¡Qué bueno! Pa' que gocen bomba de las Navidades Bomba de las Navidades Bomba de las Navidades La cultura de las Navidades La cultura de mi tierra Bomba de las Navidades Y el dolor que significa Bomba de las Navidades 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 there'a Jerome Bomba de las Navidades Bomba de las Navidades mins Bomba de las Navidades òng Carlos ¡Aquí! ¡Fuera! ¡A ricos pa' hijos de mamás! Aunque ahí caigo yo Porque ya me caen gordos los pobres Y yo que fui también arruinado Pero fui, ya no soy Ahora sí ¡Opa! ¡A comer de eso! Por fin me llegó la suerte Me gané la lotería Ya salí de aquella ruina Tan horrible que tenía Ya no estoy en la ruina Pues me gané cien millones Me compré mis diez carritos Cuatro fincas y cinco aviones Ahora tomo puro whisky Y fumo ese americano Ahora el que me pida carne Como soy rico le doy un marrano Ya cuelgo el novillo entero Del garabato de la cocina Hasta el perro de mi casa Se asio de comer gallina Y ese gato que yo tengo No volvió a comer ratones Yo ya le compro jamón Le compro leche y le doy bombones Y yo comiendo de aquello De eso que sabe tan bueno Hacia tiempo no probaba Y ahora yo voy a comer de eso Ahora sí como de eso Bien revueltico con esto Porque eso sabe muy bueno Cuando se come con esto Hacia tiempo no probaba Oiga compadre modesto Ahora sí como de eso Bien revueltico con esto Porque eso sabe muy bueno Cuando se come con esto Camine pa' allí negrita Vámonos a comer de eso Para no conocernos a lo que conseguiste plata Ah no ya no Juego y juego aunque pierda Y como bueno Aunque pierda Los pobres Que coman miércoles por la tarde Que le dan agua dulcita y arepita Ahora el que vence a mi casa Se resbala en mantequilla Caí al cajón de los huevos Y lo bañamos con leche tibia Diario para el desayuno Yo mato mis dos marranos Diez gallinas pa'l almuerzo Y pa' la comida Me ato tres pavos Pero para la merienda Son cien huevos y quince quesos El billete más chiquito Que cargo es de quinientos pesos Como ya soy millonario Cuando quiera como de eso Me río de la pobreza Ya tengo de eso pa' comer con esto Ahora que tengo plata Me persiguen las sardinas Y antes ni me miraban Cuando yo andaba en la ruina Y yo comiendo de aquello De eso que sabe tan bueno Hacia tiempo no probaba Diario voy a comer de eso Ahora si como de eso Bien revueltico con esto Porque eso sabe muy bueno Cuando se come con esto Hacia tiempo no probaba Oiga compadre modesto Ahora si como de eso Bien revueltico con esto Porque eso sabe muy bueno Cuando se come con esto Camine pa'l y negrita Vamos a comer de eso Que viene diciembre ¡Ori! ¡Viva el exterior! Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida Tú eras dueña Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que momentos de dicha y pasión Te están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Son los años que te acaban lentamente Música Es muy triste y no lo puedes remediar ¿Qué estás haciendo, eh? Yo excursionando olímpica Porque me pone de todo Y le es bueno Música Todo aquello que yo en ti solía mirar Música Y tus dientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Música Hoy recuerda que en mi vida Tú eres dueña Y perdiste porque lo hiciste así Música Música Están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música Música Recordando tu querer Y pensando lloraba Música Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Música 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 No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala Mátala, mátala Mátala, mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón mala mujer Desde septiembre Se siente que viene diciembre Olímpica exterior Dale, pachandero Dale, luz de un nuevo cielo Dale, pachandero Dale, luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el filmero que canta Calles que se levantan Parnaval en Juanchito Y todo un pueblo pichita Dale, pachandero Dale, luz de un nuevo cielo Dale, pachandero Dale, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo faltó y pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo faltó y pa' que mire ¿Qué estás haciendo, eh? Yo escuchando Olímpica Porque me pones de todo Y le es bueno Que todo el mundo te sienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo faltó y pa' que mire No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo en tus callecitas Al fondo mi valle en risa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo faltó y pa' que mire No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad de Oro Nueva York, capital del mundo Del cielo, del cielo que linda su cruzal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Ceroso estoy pa' que mire Ceroso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que caliasca mi señora, señores Lo demás es lo más ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Viva Estéreo! ¡Oye Callandonga! ¡Sepárame la mesa! ¡Ah, pues! ¡Calí! ¡Aquí!